Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido, perdida Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido, perdida Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, muy junto al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que una noche que te adoré con locura Nadie sabrá que en tu pecho, loquito de amor Me quedé dormido Y me quedé dormido Desde el secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este Nicolás a tu lengua que tu lengua te abrirá Desde el secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese tipo que te amenaza seguro que lo van a matar Desde el secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Alegrate la vida, negra y negra guardate Desde el secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ven y baila rumba y no llorará Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Te voy a dar el secreto si tú lo sabes Ya tú verás Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ven, que tú verás, que tú verás Nobre la vida, lo digas Qué tú verás, que tú verás Int LAN, que tú하는 conmigo nadie lo sabrá Ven, que tú verás begin maintain 5 años, que tú 있으니까 Música Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Te voy a decir una cosita de verdad Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Oye, escucha tu verás Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Para que lo voces los rumberos de jazz Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Nadie te lo dirá Pero nadie te lo dirá Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Atrévete mulata Que te voy a huarachar Música 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 Música